¡Suscríbete y activa notificaciones! No te metas con mi hermana, eso es lo que te vengo a decir. No te metas donde no tenés que meterte. Te lo estoy diciendo, te lo estoy advirtiendo. No jodas con mi hermana. ¿Sabés lo que te pasa a vos? Te lo voy a decir porque ya me cansaste. Vos estás resentida por lo de Federico. Y yo te voy a decir una cosa, porque estoy cansada de que en estos casos siempre se levante el dedo y se acuse a la mujer. La mujer no tiene la culpa, corazón. Somos dos, ¿eh? Hace falta dos personas para bailar el tango. Sí, espérenme, no sé qué decís. Perfecto, tenés razón. ¿Qué crees? ¿Un monumento? Fuiste vos, fuiste vos. Vos, sacaste la careta, fuiste vos. ¿Qué? Sí, sabés perfectamente lo que estoy diciendo. ¡Rubia de New York! Ah, no, no, se volvieron todos locos. ¿De qué me estás hablando? Te voy a pedir un poquito de respeto. Vos a mí no me hables así, ¿las? No, no, disculpame. Vos a mí no me hables así. Y por favor, sáquense esos anteojos negros que parecen el pianista ciego que también es negro. Stevie Wonder se llama, bruta. Callate, panda pájaro. Miren, si yo me puse así de nerviosa fue porque no entiendo esto. Y que ustedes se van de la casa y dejan a estos chicos, que además son dos monstruos, los dejan abandonados a la buena de Dios. Así cualquiera tiene hijos. Sí, y no cualquier hijo, porque realmente los chiquitos son dos orangutanes. Callate, culito con rosca. Mamá, yo te agradezco muchísimo, Inés, como vos te preocupás por mis hijos. Pero mis hijos están al cuidado de una niñera que se llama Iaia, que la tienen desde que nacieron. Así que Segundo y yo estamos muy confiados en ellas. Confiamos muchísimo, permiso. Está bien, confíen, confíen, que sus hijos nos creen la mucama. ¿Qué problema tanto tenés con las mucamas? ¿Qué problema tenés con las mucamas, Inés? ¿Qué te pasa con las mucamas? ¿Qué tenés miedo? ¿Que alguna mucama del pasado te venga a recriminar algo? ¿Te venga a pedir algo? ¿Qué te da miedo, Inés? Mirín, vamos para arriba, por favor. Vamos para arriba. ¿Cómo? ¿Cómo te...? ¿Por qué Miranda te dijo eso? ¿Que vos le debes dinero a alguna mea? Bueno, que te callas, pelotuda. Está riendo de mí. ¿Te das cuenta que se está riendo de mí? ¿Te está burlando de mí? No, si hoy, la verdad, me eligieron a mí de punto y es como, tírenle a Sandra. ¿De qué carajo hablas que no entiendo? Muy bien, sacaste la careta. Perfectamente, ¿sabés? Querías perjudicarme, dejarme mal adelante de todo el mundo. Haciéndome muy bien, muy gracioso. Muy bien, muy bien pensado, ¿eh? Genia, bien. ¿De qué hablas? Bueno, basta, basta. Perfectamente. Basta, no sé nada. No sé perfectamente nada. Se van los dos de mi oficina y no vuelven hasta que no se les vaya el rayo que tienen encima, carajo. ¿Pero quién carajo se creen que son? ¿Y vos? ¿Y vos qué? Decímero en la cara. ¿Y vos qué? ¿A vos qué? Moncha, ¿sí? Bueno, bueno. Esto ya directamente es un... Ay, me hacen mal. Es un bajón como termino todo esto. Y yo me siento responsable, pero en parte tiene que ver con que vos me seguiste, Tony. ¿Por qué me seguiste? Bueno, yo no lo seguí así de chusma, ¿ah? Que le quede claro y tampoco por eso que dice usted de los celos y esas cosas. No, yo no digo de los celos, no, pero ¿por qué me seguiste? Te digo, no estabas de casualidad ahí. Bueno, se me hizo que lo vi alterado y bueno, no creía que hiciera ninguna imprudencia ni... ¿Cómo imprudencia? ¿Cómo qué? Bueno, ya viste, no hice nada. Estaba tomando unos tragos, moviendo un poco el esqueleto, Tony, eso no tiene nada de malo, ¿no? Me parece, es liberador. Liber... A mí me parece una imprudente, una imprudencia de raro los movimientos de eso que hacía en el baile. ¿Qué? Mira cómo te dejaron la cara. Ay, pero ¿qué me... Perdón, perdóname. Me hace peor. Disculpame, quiero ver qué tan grave es. A ver, abrí la boca. ¿Se te mueven los dientes? ¿Algo se te mueve? ¿Eh? No. No, no, está bien, está bien. No me quieres hacer aflojar, no. Te quiero decir que... No sé, ya de todo, a mí me gustó mucho cómo me defendiste ayer. Lo que hiciste por mí me gustó. Ah, mire. Se debe sentir lindo, ¿no? ¿Qué pasa? Que alguien peleé por uno. Tony. Mira el campo. No, Tony, 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 para. Para, Tony, para. No me digas eso. Yo peleé un montón por vos, Tony. No, yo me iría ahora mismo con vos al campo. Pero no puedo, enténdeme, no puedo. Tengo mi familia en mi casa, te estoy en una situación muy complicada en mi casa. Te pido, por favor, que me entiendas, que me tengas un poco de paciencia. Yo mañana voy al campo y te curo todas las heridas, todo. ¿Entendés? Ya está. Bueno, ya está bien. Pará, pará, pará. Dejame que te lleve a la camioneta. ¿Qué cosa? Insistidor, don Segundo, que... Dejame que te llevo a la chota. A la chata. Déjeme de insistir. Insistidor nomás, déjeme. Hasta mañana, listo, chau. Por lo menos me hubieras dejado darte un beso de despedida, ¿no? No puede ser. No, calmate un poco. No puede ser, no que calmate. ¿Pero qué es lo que pasó? Estaba chateando, ¿sí? Chateando con una chica que rubia de New York se llamaba. Quedo en el barcito de acá al lado para vernos, todo eso, como corresponde. Nunca fue. Siempre me dejó de garpe. Nunca estuvo ahí. Pero pará, ¿y cuando vos chateabas con la mina después qué te decía? Me metí a cualquier excusa. Decías que no había podido ir por esto, por lo otro, no sé. Pero me engañó, caí en una trampa, indudablemente. ¿Por qué pensás que puede ser Sandra? ¿O alguien de acá? ¿Vos decís que puede ser alguien de acá? Porque piso al palito. Piso al palito, ¿sí? En un momento yo no le dije nada que trabajaba en la Z-Rock. Sí. Y me pone, la Z-Rock es todo placer. Raro, raro. Raro. Lo único que te puedo decir es que es alguien de acá y que lo voy a decapitar, ¿sí? Tranquilo. Igual, a lo mejor, fue como un juego, como que no tuvo mala intención. Alguien que hizo jugando después se le excedió a la situación. Fuiste vos, hijo. ¿Qué cosa? Fuiste vos. No, vas a ver. No, por ahí con la intención de levantar mi autoestima. Muy bien. ¿Cómo no me di cuenta antes, no es cierto? Que un tema de Charlie, ¿no? Que rubia es de New York, escrito ahí. ¡Ay, Dios! Bueno, no sé, ¿de quién me hablás? No sé, tradúcimelo, no sé. Es largo, no. Explícale, porque no. ¿Eh? Yo no. Si no fuiste vos, fue alguien de acá. Yo lo único que te digo es que voy a decapitar a alguien y lo voy a... ¡Viojo! Pero para... No sé, no hay una guillotina. No, que no. Viejo, viejo. ¿Vos explica qué le está pasando? Los temas amorosos de tu viejo que está bastante... No importa. Bueno, bueno. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo seguiste anoche? Anoche fui a buscar a Miranda con Diego, ¿ya sabés? Sí, sí. Pero digo, después que... Después me fui a dormir, ya sabés, supongo. ¿Por qué te pones denso? No, no me estoy poniendo. ¿Te pones denso? Te hice una pregunta. Perdóname, perdóname. Hacé algo con eso porque me estás quemando la cabeza. No, en serio te lo digo. Basta, aprendí a confiar en mí o... No sé. No, no sé. Bueno, no sé. Todo bien, todo bien. ¡Cantavera! ¿Todo bien? Hola, ¿no? Dije, ¿todo bien? ¿Qué estás atacado por lo de ayer? Cambió a lo de ayer a hoy. No cambió nada. ¿Qué te pasa? Nada me pasa. No me pasa nada. ¿Qué te pasa? Estoy desilusionado por ahí. Eso sería. ¿Con qué? Con... Digo, sos mi amiga y no me hacés la gamba. Un amigo le tiene que hacer la gamba al otro. No sé de qué estás hablando. No te entiendo. Digo, yo no califico como novio, pero como amiga... No sé si calificás. ¿Vos está? Me parece horrible el planteo. No, no. Derrapaste. Sí, sí. ¿Yo derrapé? Sí, sí. Yo estuve haciendo una lista de todas las cosas que yo hice por vos. Ponele. Cuando la conocí, le limpié el vómito del valia. Ah, dale, dale. No terminé. La fui a rescatar de Rosario. Me rompieron la cabeza. Le hice de oreja cada vez que se peleó con Miranda o Fede y ella me usó de pañuelo. No entiendo más la letra. Hay más, pero no las entiendo. No puedo creer que me estés echando en cara todo esto. No te echo en cara. Estoy tratando de ser objetivo. Necesito... Si no sabés lo que es objetivo, ¿desde cuándo hablas así? No, pero lo intuyo igual. Bueno, no vas a llegar a ninguna parte así. Sí voy a llegar a una conclusión. Que nuestra amistad no es simétrica. O sea, no es que tenga que ser ese lo que es simétrico. No es que tenga que ser exactamente... No es parejo, ¿entendés? O sea, lo que yo hago por vos, lo que puedo contar con vos. Entonces, ya fue. Eso. Chicas, las he reunido porque quiero decirles algo. Ustedes son mi favorita. Tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo, es verdad. Son las preferidas. ¿Pero por qué? Porque han trabajado mucho. Han venido acá con su cuerpo que no decían nada. Y ahora sus cuerpos hablan. Son lo mejor que tengo. Pero ahora es hora de dar un paso de calidad. Porque no llegamos hasta acá porque sí. ¿Por qué llegamos acá? Por una combinación, de hecho, de fundamento. Que hemos puesto mucho trabajo. Un 50% es trabajo. Pero el 30% es la persistencia. Y el 60% es la continuidad. Entonces, ¿a qué llegamos, chicas? Es que este cuerpo que ustedes están viendo, es la base de todo está acá. Acá, ¿no? Esto que es el abdomen. El abdomen. Metemos para adentro, ¿no? Cuando hacemos los abdominales, ¿estamos concentrados? ¿Realmente estamos concentrados? ¿Estamos haciendo abdominales o estamos pensando que vamos a ir al boliche? No. Estamos pensando que hacemos abdominales. Porque después cuando vayamos al boliche, ¿qué vamos a disfrutar? Es que tenemos los abdominales, vamos a moverlo, ¿entienden? Vamos a mover las cosas. Pero acá no. Acá no estamos en el boliche. Acá estamos haciendo abdominales. Ahora, cuando hacemos pectorales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hiciste por eso? Mira, ahí está. Concentrada. Ella se concentró más que los demás. Y el que más se concentra logra más cosas. Y esto está claro, chica, vamos. Muy bien, pero esto, ¿qué hacemos? ¿Es para qué? ¿Para qué? ¿Para mirarnos al espejo? No es para mirarnos al espejo. Esto es para lograr calidad de movimiento, chica. Para hacer grande proeza física. ¿Se entiende todo esto? Sí, polaco. No sé si me estás comprendiendo lo que estoy haciendo. Muy bien, quiero mostrarles para lo que sirve el ejercicio físico. Voy a mostrarles la posibilidad. Hacé la barra, hace la barra, polaco. ¿No saben lo que es haciendo la barra del polaco? Es como un maríxico. La barra la muestro muy de vez en cuando. Una bratilova. Bueno, está bien, está bien. Hacé la barra, polaco, dale. No, 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 no. ¿Le gusta? Está bien, no voy a hacer nada. Si me lo piden, lo hago. Está bien, lo voy a hacer. Está bien. Bueno, ahí va. Polaco, polaco, polaco. Sí, la barra. ¡Ah, me encanta! ¡Vaya, pero! Si te sería querido, va. ¡Va, una, más, una! ¡Va, va, va, va! ¡Una, más, y dos! ¡A la, más, y dos! ¡A la, más, y dos! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! Pero esto, ¿esto qué pasa? Por no usar el método Eva, que mamá te enseñó desde chica. Vos chupás toda la noche, lindo, pero antes de dormir te servís un farol de soda con una aspirina. Al otro día amanecés. No, ya sé, pero no me preparé para chupar, no me voy a poner a chupar. Bueno, mal hecho, mal hecho, pero ahora, ahora, ahora tenés que estar así, fresquita, tranquilita, yo voy a buscar el aire acondicionado. ¿Te vas a quedar acá, mamá, para ayudarme un poco con los chicos también? Pero, obvio, ¿a dónde voy a ir? Dormir un rato. De cuidar a mi leno. Ay, me zarpé, ¿no? Me fui a la mierda, me fui a la mierda. No, 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 bueno, más o menos que sí. La verdad que se me frunció porque pensé que le ibas a decir en ese momento a tu suegra que Segundo no es el hijo. Ay, no, no puedo. ¿Cómo le voy a decir? No puedo armar semejante quilombo sin pruebas, no. Bueno, pero, escucha, algo hay que hacer con esa información. Sí, algo hay que hacer, pero no eso, no puedo largarlo así como si, no puedo. Nachito, pichón, andá que necesité hablar a solas con tu padre. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Pero qué pasa, Inés? Por favor, Nacho, che. Cerrá la puerta. Sí, mami. ¿Qué pasa, Inés? Por favor, que sea corto porque no tengo todo el día para escuchar pelotudeses, ¿eh? Pelotudeses es lo que estabas pensando cuando hiciste lo que hiciste con la madre de Segundo. Che, pero déjate de joder, Inés. Por favor, eso es un cuento viejo. Viejo sos vos, no el cuento. Vino a la albóndiga peluda a amenazarme con lo de María Esther. ¿Cómo? Como lo hice, como lo hice. No me lo dijo directamente, pero lo insinuó. Yo estoy segurísima, pero segurísima, que la negra pata sucia esta le fue con el cuento. Inés, por favor, yo necesito tener la cabeza limpia para las elecciones. Te lo pido, por favor, no te pongas paranoica. Ah. La mujer pony me amenaza y yo soy la paranoica. A mí me parece que por la cara que puso la culo con rosca, algo esconde. Segundo, el distinto de la familia siempre fue, siempre fue completamente distinto. Sí. Me da como una culpa de... ¿Culpa de qué? De yo estar como pensando, teniendo como esta semi-información y no diciéndole, mirá si es cierto. Y Segundo vive toda su vida con una mentira y yo no dije nada porque no quería lastimar o armar quilombo al pedo. Y después es... No, eso es verdad. Es difícil. Vos tenés que buscarle la vuelta y de alguna manera, viste, contárselo. Ya con Yaya está el tema solucionado. Ya la tenemos amenazada, no creo ni que se anime a decir el nombre de María Esther. Si vos no abrís la boca, va a estar todo bien. Así que te pido, por favor, dejame el camino libre porque yo tengo que ensuciarle el estofado a mis oponentes. Por favor. Porque está todo el tiempo pensando en política, en esa imbécilidad de la política que no le interesa a nadie. Porque de verdad es una cachudez la política. ¿Por qué no tratás de poner tu cabeza, aunque sea un segundo, hacete a la idea de lo que puede pasar si Segundo se enterara de la verdad? ¿Y qué verdad? ¿De qué están hablando? De la verdad. Bueno, la verdad de la milanesa. De la verdad. Mirá, Segundo, te vamos a decir la verdad porque no queríamos, pero lo tenemos que hacer porque escuchaste. Inés, ¿qué vas a decir? ¿La verdad? Bueno, no, dejá. No, no. No, 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 le voy a decir yo la verdad. No, no, dejá. No, si a alguien le corresponde. Por favor, a ver, ¿qué pasa? ¿Tanto preámbulo? ¿Qué es lo que está pasando? Te voy a decir la verdad. La verdad, Segundo, es que tu madre es... Cállate, infeliz. Yo soy tu madre, que soy la que se dio cuenta, Segundo, que tu mujer bebe. No te lo queríamos decir, pero bueno, querido, hoy ha llegado Miranda en un estado totalmente veoda. Te digo peor que tan más viral en desde el abismo. Estamos pasando un momento muy complicado con Miranda, yo voy a hablar con ella para entender un poco cuál es la situación. Cortale, cortale un toque. La vida es un horror. Tengo una uña encarnada, quisiera mostrártela. Si me aceptás con eso, eso es amor. No te bancás una uña encarnada. ¿No ves? Pobre pía, ¿por qué no la dejás? La estás atormentando, pobrecita. No, no, no. Dejá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan contento siempre? Enseñame a ser un toque más optimista, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Tenés un ataque de ironía? ¿Qué? ¿Qué pasó con vos? ¿Con qué? ¿Conmigo? ¿Ese psicoanalizador? ¡Ay, por favor, Dios! ¿Vos estás ahora con Bruno así, re amiguito? ¿Dónde tenés un Bruno? Bruno, Bruno es un buen compañero, sin defenso, no hace nada, Bruno. No hace nada. Es un colega. Pero vos te vendés por unos morlacos a un tipo que mueve la cabeza así, ¿te crees que eso es moderno? Es que no tenés filtro, vos, no tenés filtro. No tengo filtro, tengo memoria. Tengo memoria de lo que es ese tipo. Callate la boca, terminala, terminala. Te quiero escuchar más. Hola, loco. ¡Uh, hola! ¿Cómo te va, Laura? Hola, qué sé, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, gastando saliva al pelo con mi amigo. ¿Cómo estás? Hola. Rama. Bien, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Estoy medio angustiado, pero hoy creo que me enamoro. ¡Ay, qué simpático! Sí, sí, sí. Vos lo tomás como algo simpático. Para mí es una... Chicos, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Bien? Hola, amiguito. ¿Qué haces? Hola, Rama. ¿Cómo están? Bien. Ahora mismo el jefe, el BOF, lo quiere ver en la office. No rompa las pelotas, ¿sí? No, no, mirá, no, 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 no le romper las pelotas. ¿Te pido un favor? ¿Te pido un favor? No quiero más reuniones. Tengo reuniones por el programa de verano, tengo reuniones por este programa, tengo reuniones por él. Y basta, estudiarte. A ver, lo que pasa es que a mí lo que me dice el BOF es palabra santa. Pipu, que los quiere ver y los quiere ver, no maten al mensajero, viejo. O sea... ¿Podés mirar para allá? Sí, perdón. Gracias. ¿Y vos no venís a ver a Pipu? Sí, tenía pauta de una reunión justo ahora. Ay, es una lástima, porque ahora tenemos una extra reunión ordinaria. ¿Ahora? Sí, ahora. Bueno, por mí no hay problema. Hagan lo que tengan que hacer. Ah, ¿querés venir a la reunión? ¿Cómo? No, le decía a ella, hubo una reunión seguramente motivacional ahora. Ah, oye, pero ¿no les deberían haber avisado con anticipación? No, acá, como que no avisan a nadie. Estoy improvisado, ya te vas a ir enterando. Bueno. A ver, atención, chicos. Nos vamos poniendo en orden porque enseguida, nada más, el señor Pipo Roach nos va a hablar seriamente. Ahí está, señoras, señores, con ustedes. El señor Pipo Roach. Hay que aplaudir. ¿Ahora? Ahora se atiende y hablamos. Sí, 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 por mí no hay problema. Un segundito, dame. Señores, a mí no me gusta la casa de bruja, nunca me gustó ni me va a gustar. Pero acá hay un culpable. Quiero que tenga la dignidad de dar la cara, porque si no van a caer todos por él. ¿Está claro? ¿Oye? Culpable de hablar. ¿Culpable de qué? ¿Quién es Rubia de New York? ¿Eh? Entiendo. A ver, lo que quiere decir Pipus es que hay una persona, una impostora que se hace pasar por la Rubia de New York, pero de verdad no es, porque Rubia de New York es como el agua. Es sencillo esto, ¿sí? Alguien estuvo chatando conmigo y se burló de mí, ¿sí? Se burló de mí. Así que quiero que aparezca el culpable. ¿Quién es? ¿Quién fue? Yo sé quién fue. A ver. ¿Qué? Es obvio. Alina. ¿Eh? ¿Y sí? ¿Quién va a ser? Enferma. ¿Enferma yo? Es obvio que no fui yo. Fíjate en mi computadora. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa con la computadora? Esa es la única que quería decir. Esa voz, esa voz. Bueno. Decí que fuiste vos. Por favor, que aparezca. Yo sé que no fue. Quiero que aparezca el culpable. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ti, 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 tranquila. Tranquila que está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está vivo. Está vivo, está vivo. Esperá, escuchame. Estaba con lo de la barra, ¿viste eso tan lindo que le sale? Sí, pero las chicas le pedían otra, 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 otra. Pero bueno, le hizo otra y sabés que se cansó y no sé si se soltó y se cayó al piso. Yo tengo todo grabado lo que es. Después, después, polaco. Polaco, mi amor, poliluli. Mi apolito, polaco. ¿Quién es usted, señora? Me conoce. Doctora. Llévenme a la salita, llévenme de los fríos. ¿Cómo trasladar? ¿De la salita? ¿Dónde? Tranquila, 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 ti, tranquila. Vamos a rezar para que no quede así, je, chumboludo. Más de lo que es imposible. Bueno, para que no te angusties, Titi. Esperen esto. Escuchame, hay un temita con Pipo, yo no sé si... Está en cualquiera, Pipo, dejémoslo como está. Si no lo toquemos el tema, Pipo, está en cualquiera. Che, se tomaron hasta el agua de los perros ustedes, ¿no? Qué vergüenza. Ni me acuerdo qué tomamos. Claro. Y se me parte la cabeza y tengo nausea cuando me acuerdo. Quiero acordar. De notte leone per la matina con leone. ¿Qué es eso? No, no, es algo que decía mi tía muy tan a la vieja, ¿viste? Entonces cuando yo llegaba medio fisurado, ¿no? ¿Qué tomaron? ¿Whisky? No sé, te estoy diciendo que no me acuerdo. No me acuerdo y quiero hacer memoria y me da asco. Pero te voy a decir algo, fue uno de los mejores cumpleaños de mi vida. ¿Sí? Sí. No te quedó nada de sonrisa para hoy, me parece. Yo soy así, soy inexpresivo. A mí no se me ve por fuera la cosa, pero estoy muy contenta por dentro. Me fui a dormir feliz. Feliz, feliz. ¿Eh? No, aquí solo... A mí sinceramente eso me pone muy mal, me angustia. Mucho no entiendo esta reunión, no, no, no entiendo. Yo no, no, me angustia, me angustia. Y yo tengo cosas más importantes que hacer para hacer algo así como ahora. Digo, nos podemos ir, no sé. Yo también, yo tampoco lo fui. A mí descartame de movida porque sabés perfectamente que yo no me puedo desdoblar. Yo estaba con vos. O sea, no tengo los poderes para agarrar... Es imposible, es imposible, no entras a cabeza, no podés realmente elaborar ese plan. Sé que vos no fuiste, es imposible. Gracias, discurso. Así que pido que aparezca porque si no van a caer todos por él, es muy sencillo. Pipo, la gorra tiene que operar. A ver, pensemos. No está Miranda, no está Mariana, no está Bruno, no está Diego. ¿Alguno de ellos? No, ninguno de ellos. Está acá. Pará, te puedo decir una cosa. No da a retenerlos por esta estupidez, ya está. Cortémosla, el que fue, la corta. Gracias. No puede más. Vamos a durar. No, 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 nadie se va de acá hasta que no aparezca el culpable. Está muy claro, ¿sí? ¿Quién fue? Ah. Yo. ¿Eh? Sí. Yo soy rubia de Boston, de Nueva York. No te vas a hacer gracioso, es de Nueva York. No soy rubia de Nueva York. Sí, sí. Siempre quise ir a Nueva York, siempre quise ser rubia como vos, así que soy yo. ¿Pasar una buena noche? ¿Sabés que siento que las cosas cambiaron, che? No me digas. Que algo se modificó. Claro. De la noche a la mañana pensás que te transformaste en la madre Teresa de Calcuta. Bueno, bueno, qué duro. Ah, bueno. Por algo se empieza. No, pero te faltan unos cuantos kilómetros como para poder subsanar lo que me hiciste a mí y a Miranda. ¿Vos una pregunta? Si te van a ganar la respuesta. Yo nunca te caí bien a vos, ¿no es cierto? Decime la verdad. Bueno, vos me caés a mí como yo te caigo a vos. Pésima. Ahí está, me encanta tu... No, no, nunca me cayeron bien. Ni vos ni Rama, esa es la verdad. Claro. No se explica, es una cuestión de piel. Totalmente, me encanta que sos siempre la misma verdadera. Pero estoy tratando de cambiar. No sé si te diste cuenta. Está muy bien. Quiero seguir cambiando. Está bueno. ¿Sí? Está bueno. Es una promesa futuro. ¿Te puedo hacer una preguntita a tu madre? ¿Sigue tirando las cartas? Porque me dijeron que es fantástica. Es fantástica. ¿Es fantástica? Sí, sí, con los otros es maravillosa. ¿Me las puede tirar a mí, decís? Sí, claro. ¿Sí? Si tenés la plata. Me encanta. Por supuesto, me sobra. Sí. Vos la pedís, vos la tenés. Mirá, está llamando. Permiso, ¿eh? Hola, mami. Hijo, te necesito. ¿Qué pasó? El polaco tuvo un accidente. Voy para allá. Chao. ¿Todo bien? No, más o menos. Parece que el marido de mi mamá tuvo un accidente o algo parecido. Ay, no te puedo creer. Lamento de interrumpir, esta chaval. Bueno, cualquier cosa que necesites me avisás, ¿eh? Dale, vengan, vengan. Gracias. Adiós. Chao, otra vez. Oh, Dios mío. Oh. ¿Gor? ¿Gorda? ¿Dormís? No, ahora ya no, Gorda. Estaba durmiendo, pero ahora ya no. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Me duele un poco la cabeza, ¿sabés? ¿Querés que te traiga una píldora? No, no, no. Ya se me va a pasar. Me tiré un ratito a ver si me sentía mejor. Eh, escuchame, Gorda. Eh, recién estuve con mamá y te acusó de... A ver, ¿de qué me acusó la señora Inés Murra y Tedim Puch de Arostegui ahora? Bueno, que volviste completamente borracha, me dijo. Eso es cierto, igual. ¿Gorda? Es cierto, Gordo, que eres que le hable. ¿Pero qué es eso de estar... Vos no sos así de estar tomando. ¿Qué, qué... No. ¿Qué pasa? ¿Con qué estuviste con tu madre? No, fíjate que no estuve con mi madre. ¿Y con quién estuviste tomando? Estuve con Sandra. ¿Sandra? Estuve con Sandra, tuvimos un encuentro. Una especie de reencuentro y tomé un poco y justamente como yo no soy así, me di vuelta con una media, con un poco que tomé, me... Cosa que igual a tu vieja poco debería importarle si yo chupo o si yo no chupo. Y tu vieja, ¿por qué no se mira mejor las cosas de ella? Bueno, 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 déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Harta me tiene. Harta me tiene la política. La verdad es una cosa de loco. Prefería cuando los chicos eran chiquitos que no hablaban. Ahora todos, todos con pelos largos. Es una porquería esto. La única que sí, igual soy yo. Todos han cambiado para peor. Encima el tarado de Emilio está obsesionado directamente, no habla de otra cosa. Esto se ha transformado en un búnker peronista. Es una cosa de locos. Oíme, y vos además me dijiste que me vas a conseguir un montón de notas en revistas de sociedad que no me has conseguido, mija. ¿Qué pasa con eso? Ay, Inés. No, no sé si es cierto, pero te vas a poner muy mal humor. De mal humor me voy a poner, si me hablas con ese tonito de pelotudita, decime ya lo que me tengas que decir. Bueno, ok, te lo digo. Bueno, las notas se las hicieron todas a Martita Cano porque donó un tomógrafo para el hospital sonal. Rarísimo. Qué hija de puta. Es una hija de puta. Qué hija de puta. Es una hija de puta. Es capaz de donar los riñones la hija de puta con tal de opecarme. Sí. Qué hija de puta. Si encima con la agarrada que es vos, ¿viste? Es más agarrada que mugre de talón. Yo pensé lo mismo. Como a donar un tomógrafo pudiendo donarle esa plata a la nieta para un bypass gástrico. ¿Vos? ¿Cómo estás? ¿Te aburriste mucho en el campo que volviste tan temprano? Oli, ¿cómo estás? Segundo, lindo verte. ¿Qué mirás así? Gorda, Zeta, Rob, Pedro y las ladies. ¡Holi! No, ¿por qué en otro momento? No, es que ya que pasa eso. Ya tomamos algo, dale. Si hay que pase, me tengo que ir porque se me complica, se me complica, de verdad. No, 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 de verdad, no, de verdad, no, 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 no tomé, no manos de tiempo que no, de verdad. ¡Ey, ey, ey! ¡Con dos segundos no, muchacho! ¡No, no, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡No! ¡Ya está, me encanta! ¡Soltalo, bestia! ¡Bestia! Gordo, te hice una pregunta, ¿te aburriste mucho? No, no, no hice nada, Gord. Me quedé ahí, ¿viste cómo es el campo? No, no sé, nada, suena la cigarra, te quedás dormido y... Y el otro día, nada, me levanté temprano y me vine para acá, nada más. Mi mamá ya me consiguió el teléfono de una terapeuta, una... ¿En serio? Sí, Ruth se llama, una mina que hace como terapia de familia. ¡Ay, qué bueno, gorda! Es excelente eso, pero ¿cómo no me lo dijiste de entrada? No me lo dijiste, Gord. No, no, pero a ver, dame, dame, ¿dónde tenés el teléfono? Así llamamos. Yo le voy a llamar, le voy a pedir un turno. Yo llamo, sí, pero no nos dejemos estar, ¿viste? Porque me gustaría verla hoy a esta mina. Gordo, no es de urgencia, no es que llamo y digo, dame un turno, voy a llamar y para cuando tenga turno me va a dar. No, no, cuando... No, no, pero metámosle un poquito de presión para que nos atienda hoy, gorda, me parece... Nosotros necesitamos verla a esa mujer, este... Qué bueno, qué alegría, che. Bueno, bueno, cuando te sientas un poquito mejor me das el teléfono y llamo, dale. Rama, nunca me hubiese imaginado que eras vos. Jamás. En el último que hubiese pensado eran vos. Te abrí la puerta de mi casa, te banqué acá en el programa. Dificilísimo bancarte en este programa, en este radio, a vos y a Diego. Hice muchísimo por vos, ¿eh? Te di de comer, te puse un plato en la mesa, te presenté a mis amigos, te hice entrar a mis pirundines, todo. No digas nada ni una palabra, lo único que te puedo decir es que ahora estás dos escalones más abajo que el piojo. ¿Sí? No me des ninguna conversación, no me saludés, no me nada. No quiero saber más nada de vos y voy a pensar muy bien hoy, con la almohada, a ver qué castigo te voy a aplicar. ¿Sí? Vení, disculpame esta situación espantosa que estás viviendo. Ah, me metí en un quilombo. ¿Qué te agarró? Un quilombo. ¿Por qué lo hiciste? Él lo hizo, me retó. ¿Por qué lo hiciste? Digo, ¿para qué jodés con esto? ¿Para qué? Porque tenía que decir, ¿qué? Decí, dije, dije, porque ya tenía los huevos llenos, nos vamos a la casa. ¿Para qué jodés? ¿Para qué lo hacés? ¿Hazá qué? Lo que acabas de decir que hiciste, Rama. Lo de la compu. Vos estás loca, lo que hice fue decir, ya está, fui yo, vámonos todos, listo. ¿Para qué aquel? Pensé que se iba a enojar tanto. ¿Por qué estás hablando? Pero no hice nada, estás diciendo que yo hice lo de la computadora. Vos lo dijiste, no lo dije yo. Te estoy diciendo que no lo hice yo. Pero acabas de decir recién. Lo hice para descubrir a los demás que se puedan ir. Vos me estás jodiendo, Rama, dale. ¿Vos no me creés que no lo hice yo? No sé ni cómo se hizo una computadora. Venga, venga, te estoy diciendo algo. Escuchame, mírame. Soy tu amigo, mírame. Hacete cargo. No lo hice yo. ¿No me creés? Hacete cargo. Hacete cargo. ¿No me creés? Te estoy siendo sincero. ¿Cómo te voy a mentir a vos? Te estoy diciendo que no fui yo. No puedo creer que no. O sea, yo pensé que era así. No importa lo que yo pensé. ¿Sabés qué? Si yo te digo que es carnaval, aprieta el pomo porque soy tu amigo. Y si no, ¿sabés qué? Sabés que me tengo que curtir. Dios mío, no. Vuelve. Con permiso, señora. Le he traído los cons. ¿Sí? Escuchame, cons. ¿Qué? Vos no habrás estado hablando de más con Miranda, ¿no? No, señora, para nada. No, 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 no. Yo he seguido al pie de la letra el pacto que hemos realizado nosotras. Perfecto. Bueno, porque vos sabés, ¿no? ¿Cómo es la secuencia? Varejita, micro. Tren, micro. Welcome to the rancho. Hello, Vinchuka. No, señora. Hello, Vinchuka. Aprende inglés, mamerta. Yo no he hablado de nada, señora. Se lo juro, se lo juro. Bueno, mira, porque soy buena, porque soy una persona realmente buena, te voy a conceder el beneficio de la duda. Gracias, señora. Chiche. Con permiso. Andá, andá, retírate. Cons. Dios mío. Dios mío. Está muy complicado, Aynes, ¿eh? Porque la editorial de Pili ya cerraron todas las notas. En las otras revistas están a full con el abierto de polo. Te puedo llegar a conseguir una nota para campo y chacras argentinas. No me estás tratando de vaca a mí, de Aberdinangus, porque estoy blanco y negro. ¿Me estás jodiendo? Ni loca voy a salir de esa revista. Quiero que me consigas algo. Quiero que... Yo solamente voy a hacer una nota si es doble página y tapa. Nada más. Yo quiero el doble de lo que se le ha conseguido a Martita Cano. Tomógrafo. ¿Qué es un tomógrafo? A mí, de verdad, que llamame antigua, llamame lo que quieras, Pedro. Pero esta cosa del chat, de conocer gente por chat, de conocer gente por internet, no, 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 no me va. No me gusta, no sé, no me siento cómoda. Decime que soy una vieja, bueno, decime que soy una vieja. Sí, 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 un par de amigas y un par de amigas que tengo enfrente que también han conocido muchísima gente por internet, desde Tinder, no sé qué cosa. Bueno, si se puede decir que un tres por semana yo no estoy entrando. Aparte vos podés retocar tu foto, entonces yo salgo flaco con un cuello divino, sin tetas, la gorda sale divina, no sé cómo levanto. Al principio, esta gorda se acuerda que vos no podías mandar fotos porque era un poco más nefasto el sistema. Entonces, no sé, caí unas citas ciegas, había una cantidad de chongos hermosos, estaban viendo fútbol, yo decía, ay, ¿cuál será, cuál será? Me acerco a uno, que era el que más yo le entraba, y le digo, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Y me dice, cero a cero. Claro, me seguía el partido, yo no entendía nada que me estaba hablando, tengo menos fútbol que una revista de mujeres, ¿entendés? Claro, sí, tampoco te hagas la pobrecita porque yo sé muy bien, mis queridos oyentes, cómo terminó esa noche mi amiga Pedro. Bueno, un par de goles entraron, ¿qué querés te diga? Ah, bueno, bueno, ¿qué te haces acá a la pobre víctima? Escuché una cosa, hablando de festejo, porque esa noche fue un festejo, se viene la fiesta de la cita, bebes. Se viene la fiesta de la fecha, ¿qué coincide? ¿Qué dijiste? ¿La fecha de la fecha? Bueno, así es la locutora de este programa. Gente, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, ese mismo día tenemos la fiesta de la cita, que va a ser una locura. Una locura, ¿por qué? Las dos gordas estas van a estar bailando arriba del escenario, va a haber un palo con jabón, vamos a subir, vamos a bajar, nos van a poder ver, sacar fotos, todo lo que quieran. Todo, todo, como si fuera un zoológico, como si fueran los perros de San Bernardo. No van a tirar comida, no, no, límite. Va a ser un fiestón y para empezar a entrar en clima de lo que va a ser la fiesta de la Z-Rock, vamos con este tema, por favor. La verdad que no pude ver nada de lo que me trajiste, tuve un día muy difícil hoy. Sí, algo escuché. Sí, sí, yo no soy así, sabés que yo no soy así, soy un tipo divertido que siempre está diciendo chistes, pero bueno, me sacó la situación. Te entiendo, te entiendo, si es por mí, te entiendo. Se fue al carajo, realmente no, no, no. Igual, Pipo, a ver, creo que no tenés que ser tan duro con ese chico, porque tal vez las cosas no fueron tan así y tal vez la que te dé una explicación soy yo. Yo no puedo creer como este actor tan buen mozo puede salir con esta palurda, que además mirá lo que se ha hecho en la cara. Yo no sé, se ponen tanto relleno para que no se les note las arrugas que terminan pareciendo almohadones con ojos. Y es que los hombres son muy boludos, Ainez. Doy fe. ¡Ah! ¿Se van? Sí, salimos. ¡Ah! ¿Dónde van tan juntitos? No, por ahí hay cosas que hacer. Es muy raro verlos juntos, ¿no? Se los ve salir juntos desde la luna de piel, más o menos. No, la luna de piel es exagerada. Pero le voy a sacar una foto, porque verlos de ahí juntos es humilable. Bueno, ché, dejáte de broma, ché. Bueno. Esperamos un segundo. A ti, sí, sí, atiendo de la veterinaria. Me voy a hacer un pichinski. Eso tiene que anunciar. Inés, yo te quería pedir disculpas, ¿viste? Porque, bueno, la verdad no era mi intención ni faltarte el respeto ni nada de eso. Y bueno, creo que lo hice, entonces te pido disculpas. Para no haber tenido la intención te ha salido bastante bien. Pero de todos modos acepto tus disculpas. Bueno, muchas gracias, Inés. Voy a hablar con Yaya. Hola. Hola, don Segundo. Sí, lo llamo por un tema de la caballada. Como se nos acerca el abierto, obvio. Y creí que iba a verlo por acá, como quedamos la salida de la comisaría. Pero bueno, no se apareció. No, es que tengo... Se me complicó un poquito y tengo un compromiso ineludible ahora, ¿sabés? Y bueno, entonces voy a verlo más tarde. Digo, así elegimos las yeguas que van a jugar en el abierto juntos. Lo vamos viendo. Don Segundo, ¿me parece a mí o anda un poco corto de palabras? Justamente lo que voy a hacer ahora tiene que ver con que las palabras empiecen a fluir un poquito más, ¿sabés? Lo que empiezo a hacer es un proceso que nos va a hacer muy bien a todos, ¿sabés? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, te dejo, este, mandale todas las vacunas enteras. Este, te tengo que cortar. Hasta luego. ¿Vamos? ¿Ace tal? Dale. Sí, 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 sí. Vamos. ¿Tiraste la cadena o dejaste los leños flotando como el otro día? Ay, ay, sí. Sí. No entiendo cómo de ese cuerpo tan flaquito pueden salir esos zeppelins que parecen de remigio. Hablemos de algo. Todo, contame todo. No, pero pará. Rama, qué nivel de boludo que tiene, por favor. ¿Cómo se? Ay, me voy a poner que estoy quemada hoy. Pero está muy boludo ese pibe. Sí, sí, sí. ¿Te parece o no? A mí no me gustó. Si me estás hablando lo del chat. Sí, que se pasa por morir. Bueno, a mí no. No, no me gustó. Aparte que Inmaduro, o sea, de verdad te digo, o sea, hashtag Inmaduriz. ¿Entendés? ¿Cómo que? Pará, pará. ¿Vos le estás diciendo a Rama Inmaduro el rey de la madurez? Hola. Qué estúpida que sos, qué estúpida. ¿Sabés? Estás muy misteriosa, Pedro. ¿Con qué? Bueno, con la noche. Me contás, por favor. Mariana, a ver, no sé qué te pasa si estás preguntando todo el tiempo. Una noche más, con las chicas, chacachaca, colo, terminé chivada, sola en casa. O sea, hasta ahí cuento, basta. No te creo, Pedro. Miráme los ojos. ¿Con quién estuviste? ¿Lo conozco? A ver. Pedro. Pará. Lo único que hubo raro fue que en un momento, tipo, se armó como una pelea y había como un chongo ahí. La gorda fue y ayudó. Nada más murió ahí. No lo conocés. No, no. Yo conozco ese chongo, Pedro. 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 No. Me estás ocultando información. Basta, Mariana. No lo conocés. Pedro. Vamos al aire, Mariana. Vamos a hacer un programa digno. Dejá de fursear, por favor. Vamos con esta. Ahí volvemos. Dale. ¿Y vos? Ah, perdón. No sabía que estabas ocupado. ¿Podemos hablar? ¿Me llamás? Sí, sí. No, no. Decime. ¿Qué? Decime ahora. ¿Ahora? Sí, ahora. No, que la situación de Rama que acaba de pasar, ¿viste? Que no quiero que te enojes con él. Porque es re buen pibe. Él tiene estas cosas. Es medio infantil. Hace estas situaciones. Pero nada, ¿no? Voy a ver. Voy a ver. No, no, no. No está bueno. Él se pone mal con eso. Se fue al carajo, Vera. Se fue totalmente al carajo. Así que después se estalimitó. Se estalimitó mucho. Pipo, Pipo, escúchame. Ella tiene razón. No lo tenés que castigar. En realidad, vos me dijiste que la Z era todo placer. Y tenés razón. Y tiene que seguir siendo así. Y lo cierto es que, en cuanto me di cuenta de la situación, te lo tendré que haber dicho, te pido mil perdones. Mil perdones. ¿Vos sos Rubio de New York? ¿Sos vos, Rubio de New York? Sí, soy yo. Pero fue todo pura casualidad. Te lo juro, ¿eh? No planeé nada. Lo cierto es que, cuando me di cuenta que Capitán Marte eras vos, me morí de miedo. Intenté evitarte, no pude. La mentira tiene patas cortas. Y lo cierto es que llegó todo hasta acá y nunca quise llegar a esta situación. Yo no sé qué ponerme. Si el trajecito azul que me trajo mamá de París o el nude que me compré la semana pasada para el acto. ¿Sabés qué te tendrías que poner? ¿Qué? Una mordaza en la boca. Así me dejas leer en paz. ¿Por qué me decís eso, Aynes? ¿Subiría a Guiraldes? ¿Ese subiría a Guiraldes? ¿Ese va a prender lo que es meterse? ¿Qué le pasó? ¡Otegui, ya va a prender! ¿Pero qué a qué le pasó? ¿Con el pistolón de papapa en la mano? ¿Soy loco vos? ¿Con el pistolón de papapa? Este es el pistolón mío, que es de papapa. Nos agarramos a la piña. ¿Cómo que pasó? ¿Qué pasó? Piña, piña. Matropada, ¿qué eso pasó? Ese subiría a Guiraldes es un mentiroso. Porque ese no va a ser presidente de la Sosegate. Ese va a ser presidente de la Sosegate el día que yo me haga puto. Flor de delincuente. Es un flor de delincuente que vende caballos en negro, que es la que no nos paga impuestos. Ahora sos el hombre bien. De repente es un tipo bien educado, honesto. ¿Qué es eso que tiene de raro? Si nosotros hacemos lo mismo, vendemos un montón de caballos en negro. Si no, preguntale a papá. ¡Callate, pelotudo! ¿Por qué me insultan? Si es verdad lo que estoy diciendo. Te insulto porque sos un pelotudo. ¿Por qué no te das cuenta que vos me tenés que defender a mí? ¿No asumiría a Guiraldes? ¿Qué tenés que andar diciendo eso? ¿Vos no sabés qué? En política, para hacer oposición, tenés que estar cagándolo a trompadas al otro y diciendo, pero tú deses el otro. Espere, por favor, tranquilícese, Sosegate, querés, porque realmente no llego a entender a qué fueron a ese lugar. ¿A poner el pecho, papá? ¿A qué vos sabés? ¿A poner el pecho a las cosas? Sí, no solo pusieron el pecho, también pusieron la cara, por lo que yo... ¿Pero qué querés decir este forro? Se ponía atrás nuestro. Se ponía atrás nuestro. ¿Por qué no tiraste un tiro? Porque si yo estaba ahí, con el revólver, lo amenazaba. ¿Amenazaban, amenazaban, pero no tiraste nunca? Pasa que, además, papá se puso a los gritos a insultar al pibe que estaba dando el discurso. Dios mío, ¿pero qué es lo que dijo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Mentiroso, chorro. Devuelve la plata, hijo de puta. ¿Qué le voy a decir? Mentiroso, chorro, si son unos chorros mentirosos. ¿Qué le voy a decir? No, querido, vos sos un retrasado mental importante. ¡No te sientes ahí! ¡No te sientes ahí, por favor! ¡No se siente en la rueda de los sillones! ¿Vos me vas a decir a mí si me puedo sentar o no en mis sillones? Sí, te lo voy a decir. Pero, mira, mira, me siento y me paro. Mira, me siento y me paro. Me siento y me paro. Me siento y me paro. Y si quiero, te lo garco el sillón. ¿Vos querés que te lo garque? Te lo garco, ¿eh? ¿Querés que te lo garque? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo yo? ¿Qué dice? No sé. ¿Aleja estés? No, porque, viste... ¿Cómo me llamo yo? ¿Eh? ¿Polaco. Pues es que tuvo el golpe, ¿eh? Viste, piensa que está en Polonia, habla en polaco solamente. Pero yo no entiendo nada, no entiendo un pito. Yo tengo menos, menos. A ver, polaco, ¿querés consumir algo de lo que me gusta tomar a mí? Por ahí te hace bien. ¿Foca frita? ¿Eh? ¿Quién es foca frita? ¿Hay foca frita? ¿Quién es foca frita? ¿Eh? ¿Foca frita? No, no, no. Es que también... En Polonia debemos tomar... Hijo, escúchame. Escúchame, se dio un golpe en la cabeza. Y está con amnesia. Se cayó en el gimnasio, ¿no entiendes? ¿Polaco? ¿Quién soy yo? ¿Quién gestes? ¿Eh? ¿Quién gestes? Habla en polaco. ¿Quién soy yo? ¿Quién gestes? ¿Quién gestes? ¿En polaco? Habla en polaco. Dejáte a ser idiota, porque mi mamá se está angustiando. No le digas así, por favor, que es en serio. Angustiando. ¿Esto fue por el golpe? Angustiando. ¿Por qué no le damos otro golpe y lo reseteamos? No es gracioso lo que estás diciendo, ¿eh? No, Diego, a ver, en el hospital nos dijeron que esta amnesia temporal podía durar un día como una semana como no. Ah, mamá. Polaquito, de mi corazón, te amo. Yo me muero sin el polaco. Te amo, Polaquito. Yo te amo, Polaquito. Te amo, vos. Mamá. Si eres polaco, yo me muero. ¿Quién gestes? Shhh. Uy. Es, para eso está bien. Polaco, espírame. Yaya, apurate con el algodón, mija. ¿Dónde lo fuiste a buscar? ¿Al Chaco? Ahí voy, señora. Apurate, limpiá estos dos tarados que me van a ensuciar todo el... Tranquilo, tranquilo. Sí, por favor, limpiálo a vos porque a mí me da muchísima impresión. Ah, no. No, no saben las cosas espantosas que están diciendo de nosotros. Dice, Emilio Arostei es lo más antidemocrático que vi. A ese ponele que se vaya a la concha. Sosegate. Después otro dice que somos una gente horrible, pelagatos y que Emilio es un pelafustán, que no tengo idea del significado de esa palabra, pero suena espantoso. A ese ponele que se meta dos dedos en el orto. Sosegate. Vaya. ¿Dos? Ah, no, maldita, acá ni la pienso atender, esta hija de puta. Encima se va a hacer un festín a costa nuestra. Sí, que se muera de intriga. Que se muera, punto. ¿Tenemos malas noticias? ¿Pero cómo malas noticias? ¿Qué pasa ahora? Que le llamaron de la comisión directiva de Sosegate y... ¿Qué? ¿Quieren impugnar tu candidatura? ¡No! ¡No! ¡No, no! Yo tengo que ser presidente. Yo tengo que ser presidente de la... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero yo me mato! ¡No, no, déjame, 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 déjame. No se preocupen, no se preocupen. El pistolón no tiene balas y él no tiene bolas. Sosegate, infeliz, sosegate. Sosegate, carajo, sosegate, carajo, sosegate, carajo, inútil, inservible. ¿Y vos estás segura que es una terapia moderna, gorda, esto? No, no estoy segura de nada, gordo, no sé. No, porque no lo pego mucho con el estilo de tu madre, por eso... No seamos prejuiciosos tampoco, porque acá tenemos que sacarnos los prejuiciosos. No, 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 totalmente. Por eso tu madre no puede llegar a recomendar cualquier cosa. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dicen? Muy bien. Mucho gusto. Encantada. Segundo, Arostegui. Miranda. Encantada. Miranda de Arostegui. Bueno, ustedes ya saben mi nombre. Sí. Ruth. Sí. Bueno, ¿qué novedades? Así de una. Sin anestesia, ¿verdad? Bueno, estamos con unos temitas. Temitas. En diminutivo. Bueno, sí, es una manera de decir. Bueno, entonces... Bueno, hablá vos también, gorda, ¿no? Porque se me parece que estoy hablando yo solo. Bueno, todavía no hablamos nada. Digo, tampoco hablaste nada todavía, gorda. Yo tampoco, pero no. Empezá con lo que ibas a decir. No, no, como es de pareja. Bueno, a ver. Para pasar un poquito en limpio la situación, este, estamos en un momento singular de la relación, después de 20 años, y básicamente queremos fortalecer la relación. No. No, no queremos fortalecer la relación. Estamos queriendo separarnos y queremos hacer las cosas bien, en realidad. ¿Cómo separarnos? Sí, gordo. ¿Qué es? No, 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 no es tan así. No, no, no. Y no es tan... ¿Qué hice mal? ¿Me vas a retar por algo? No. No, al contrario, te quiero pedir disculpas porque... ¿Por qué? Porque vos tenías razón y yo no te creí. ¿En qué? En que recién estuve con Pipo y estaba esta piba Laura, ¿viste? La que quiere hacer el programa de internet y eso. Bueno, y me dijo que fue ella la que... ¿Fue ella qué? La que mandó los mensajes que fue ella y que no fuiste vos. ¿La rubia de Nueva York? ¿Fue ella? Raro. Bueno, raro, podríamos decir. Raro es que no, no sé, que necesites una interpósita persona que no sé qué quiere decir. Como que alguien te lo tiene que decir para que creas que yo digo la verdad. Pero soy una estúpida, eso te digo. Que tenés razón. Igual si te enojás conmigo tenés razón. Soy una estúpida y no sé por qué reacciono así. Me agarra, qué sé yo. Perdón. ¿Tienes helado? ¿En serio? ¿Sospechás también de que no digo la verdad cuando te digo que eres helado? No entiendo. Clávate un helado. Me lo iba a comer todo yo. Te digo que me acabás de estropear la tarde. ¿Sabés qué? Viste que en el amor yo no tengo mucha idea de nada. Y está bueno que vos seas mi amigo. Porque como que los amigos se cubren estas cosas. Porque una pareja como que discuten y todo eso y la minita. Pero como, ¿no? No sé. Me hace bien que seas mi amigo. Porque me haces reír. Porque me... Nada. Y que me marcas estas cosas. Y está bueno para mí porque yo me doy cuenta. Porque a lo mejor no me doy cuenta de otra forma. Parecés yo. No se te entiende nada lo que estás tratando de... Que te quiero. Eso te digo. Que te quiero. Ok. Yo tengo una sola duda. ¿Qué? No. No es del amor. Quiero saber si te vas a comer todo el helado o me vas a dejar algo. Todo. ¿Y cómo sería entonces? Porque una cosa es fortalecer la relación y otra cosa es separarse. Bueno, las dos cosas son contradictorias. Por supuesto. Si estamos acá es porque no queremos separarnos. No, no es que no queremos separarnos. Es que no podemos separarnos. Estamos intentando algo desde hace un tiempo y no... ¿Cuál? No podemos. ¿Cómo? No, no. Nosotros vinimos acá para estar juntos. No. Si estamos acá, ¿por qué vamos a estar acá si no? O sea, no es un lugar para fingir. Por favor, para fingir ya estamos en nuestra casa. ¿Cómo fingir? ¿Vos estás fingiendo? ¿Vos no estás fingiendo? Bueno, a ver, bueno, bueno. A ver si puedo ayudarlos, ¿no? ¿Ustedes son una pareja que... que se cuentan todas las cosas? ¿Ustedes se manejan con la verdad? Sí. No. No, gordo. No, no. ¿Cómo que no? ¿Qué no? A ver. Un momento. ¿Ustedes se ocultan cosas? Bueno, a ver que los dos empiezan. Ustedes se ocultan cosas. A ver, segundo. Vos, ¿qué le ocultás a Miranda? Miranda, vos, ¿qué le ocultás a Segundo? ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Suscríbete!